Es una empresa que tiene la mayoría de campo alquilado, 90% de campo alquilado, son más o menos 1000 hectáreas. En el paquete de variedades de trigo usamos Domario Catalpa, lo planteamos en ambientes, por ejemplo, sur de Santa Fe como General Geli, y acá en el Socorro, norte de Buenos Aires, son ambientes más restrictivos, entonces buscamos grupo largo, intermedio largo, y la verdad que se han expresado muy bien, en la zona de Geli, que es una zona 7 puntos, diría yo, logramos 8200 kilos de promedio, que sorprendido, muy bueno. Mirá, en el Crea se hace ensayo de variedades de trigo y en base a esos ensayos de variedades se toman decisiones, vemos que Domario viene muy fuerte con muy buenas variedades y bueno, vamos tratando de ambientar variedad y suelo, la verdad que muy buenos materiales, expresó el máximo, nunca logramos tanto rendimiento.